Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El libro del Apocalipsis resulta fascinante, ya que revela los extraordinarios sucesos futuros y expone el plan divino para la humanidad. Estimado oyente, en esta ocasión te presentamos los siete toques de trompeta del Apocalipsis. Descubre los asombrosos acontecimientos que se esconden detrás de este evento apocalíptico, revelando misterios extraordinarios que todo creyente debe conocer. Este video será fascinante, permitiéndote comprender de forma sencilla los enigmas que guarda el libro del Apocalipsis. Antes de comenzar, por favor, apóyanos dándole me gusta a este video, suscríbete si aún no lo has hecho y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que compartimos un nuevo video. Empezamos. Muchos creyentes a menudo se limitan a leer o estudiar el libro del Apocalipsis, considerándolo como un libro difícil de entender. También les causa temor los eventos que predice, por lo que muchos mantienen su distancia y no lo leen ni estudian. Sin embargo, queridos oyentes, no olviden que este libro es parte de las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo, lo cual lo convierte en un libro muy valioso escatológicamente. Además, hay una promesa para los que leen este libro. Leamos el versículo 3 del capítulo 1 de Apocalipsis. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Este es el único libro de la Biblia que viene con una bendición para el que escucha su lectura y explicación, para después responder a su contenido en obediencia. Ahora bien, en el día de hoy, amigo oyente, nos enfocaremos en los capítulos 8 y 9 de Apocalipsis para nuestro estudio. Empecemos leyendo el versículo 1 del capítulo 8 de Apocalipsis. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. El libro sellado fue introducido en Apocalipsis capítulo 5 y los sellos fueron abiertos uno por uno hasta el sexto sello en Apocalipsis capítulo 6. Esperamos a que el séptimo sello fuera abierto y que los contenidos del libro fueran revelados, pero luego se nos dio una pausa con Apocalipsis capítulo 7 y la revelación de los 144.000 y la gran multitud fuera de la gran tribulación. Ahora bien, la idea de una pausa entre el sexto y el séptimo sello es enfatizado por este silencio en el cielo como por media hora. Apreciado oyente, si deseas obtener más información sobre los siete sellos, disponemos de un video completo sobre este tema y dejaremos el enlace en la descripción del video. Ahora bien, en contraste con los espectaculares acontecimientos que siguen a la apertura de los seis primeros sellos, ahora se produce un solemne silencio como por media hora con la apertura del séptimo. Este silencio ha sido explicado por lo menos de dos maneras. En primer lugar, algunos han interpretado este acontecimiento como espacio para respirar, donde los ángeles guardan silencio para escuchar las oraciones de los santos, tal vez, el clamor de los mártires descrito en Apocalipsis capítulo 6 versículos 9 y 11. En segundo lugar, se cree que era un silencio lleno de asombro y expectativa ante la cruda realidad de los juicios que Dios estaba a punto de desencadenar. Creemos que esta es la interpretación más correcta. Ahora bien, cuando el Cordero abra el séptimo y último sello en el libro que era el título de propiedad de la tierra, los juicios del Día del Señor se intensificarán y extenderán dramáticamente. Dentro del último sello se encuentran los juicios restantes de la Gran Tribulación, incluyendo los juicios de las trompetas y las copas. Aunque hay quienes creen que los eventos de los juicios de las trompetas y las copas ocurren al mismo tiempo que los del sexto sello, parece más acertado verlos como sucediendo en secuencia. Es claro que el séptimo sello contiene los juicios de las siete trompetas, ya que no hay una descripción del juicio en el séptimo sello, sino una expectativa de un juicio severo que se sigue inmediatamente en el texto con los juicios de las siete trompetas. De la misma manera, en la séptima trompeta no hay una descripción del juicio, sino una expectativa de regocijo en el cielo por el juicio que está por venir. Continuemos con la lectura del versículo 2. Según la tradición judía, existen siete ángeles que se encuentran en la presencia de Dios. Al parecer, este versículo confirma la veracidad de dicha tradición. Las trompetas se mencionan alrededor de 100 veces en el Antiguo Testamento, en relación con la entrega de la ley en el Sinaí, en la convocación de la congregación de Israel, la conquista de Canaán, y la proclamación de una advertencia por los profetas. Este uso profético proporciona el fondo más adecuado para el empleo de trompetas aquí para anunciar las plagas del juicio. También encaja con su empleo como señal para la guerra. Ahora bien, durante el juicio de las trompetas, la severidad del juicio se intensifica en contraste con los sellos, que son menos intensos. Sin embargo, los juicios de las copas son incomparables. Sigamos con la lectura del versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. La atención de Juan cambia de los siete ángeles con sus trompetas a otro ángel que vino entonces y se paró ante el altar. Ese altar es la contrapartida celestial del altar del incienso en el templo, que también estaba hecho de oro. Es el mismo altar de incienso dorado visto por Isaías en su visión y por Ezequiel. La descripción adicional de este altar de que estaba delante del trono, asegura a los lectores de Juan, que el altar del incienso era la contrapartida terrenal de este altar de incienso celestial. Esto es evidente porque el altar del incienso en el tabernáculo y el templo era la cosa más cercana al lugar santísimo donde moraba la gloria de Dios. Consecuente con esa identificación es que el ángel sostenía un incensario de oro. En la época del Antiguo Testamento, los sacerdotes debían tomar dos veces al día carbones calientes, encendidos del altar de bronce y trasladarlos al lugar santo al altar del incienso. El ángel tomó el incienso que le fue dado, simbolizando las redobladas oraciones del pueblo de Dios, descrita en Apocalipsis capítulo 6 versículos 9 y 11. Ahora bien, aunque no dice quién le dio al ángel el incienso, a menudo el verbo se le dio en Apocalipsis se refiere a algo dado por Dios. Era para añadirlo a las oraciones de todos los santos que ya estaban subiendo del altar. Esas oraciones eran para que Satanás fuera destruido, el pecado derrotado, sus muertes vengadas y para que Cristo viniera. Cuando añadió su incienso al que ya ardía sobre el altar, de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Estos son sin duda los clamores de los creyentes en la gran tribulación contra sus perseguidores y contra todo el que blasfeme de Dios y de Cristo en ese tiempo. Estimados oyentes, esto nos muestra la continua y futura eficacia de la oración para derrotar las fuerzas del mal. Sigamos leyendo el versículo 4 La oración y el incienso por lo regular son asociados en la Biblia. La idea es que, ya que el incienso es precioso, placentero y se eleva al cielo, así también son nuestras oraciones. Así que aquí, antes de que algo suceda durante la apertura del séptimo sello, las oraciones del pueblo de Dios llegan delante del Señor. Ahora bien, no se dice que el ángel presentó estas oraciones. Él presenta el incienso, y las oraciones ascienden con ello. La ascensión del incienso muestra que las oraciones y ofrendas fueron aceptadas. Prosigamos leyendo el versículo 5 El incensario lleno del fuego del altar, por lo general vinculado a las oraciones del pueblo de Dios, se convierte aquí en un símbolo de la ira divina. La acción del ángel de lanzarlo a la tierra, revela que el juicio de Dios vendrá en respuesta directa a esas oraciones. Apreciado oyente, Mientras que el pueblo de Dios ora para la resolución de todas las cosas, sus oraciones son tocadas por el fuego del altar en el cielo, y luego son arrojadas de nuevo a la tierra. Todas las cosas no se resolverán en esta tierra hasta que venga el juicio, y cuando las oraciones del pueblo de Dios regresen a la tierra, trayendo una marejada de juicio truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. Cuando el poderoso león de Judá ruge en defensa de sus elegidos, incluso la naturaleza misma revela la ira de Dios. El león de Judá está enfurecido, prepárense naciones. En cumplimiento con lo que dice en Romanos capítulo 12 versículo 19, No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora bien, sigamos con la lectura del versículo 6 del capítulo 8 de Apocalipsis. Los ángeles están preparados para tocar las trompetas. Sin duda, esto ocurrirá cuando el Señor les dé la orden de tocar. Estimado oyente, en el versículo que sigue comienza el juicio de Dios, iniciando con el primer toque de la trompeta. Leamos el versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El juicio de la primera trompeta tiene como objetivo la vegetación. Aunque no se menciona a las personas en este juicio, su impacto sí afectará a los seres humanos, porque serán dañados sus cultivos y sembríos. Ahora bien, examinemos los elementos utilizados en este juicio. En primer lugar, granizo. El granizo es un fenómeno natural en el que cae agua del cielo congeladas por el frío en las elevadas regiones de la atmósfera en forma de pequeños nódulos. En el cercano oriente, las tormentas de granizo ocasionaban considerable daño a las siembras, aun causando daños a las propiedades y poniendo en peligro la vida de las personas y los animales. En el Antiguo Testamento, se relatan dos ocasiones en las que el Señor envió juicio en forma de granizo. La primera vez que ocurrió fue en Egipto. Podemos encontrarlo en Éxodo capítulo 9 versículos 23 y 25. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo, pues, granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo, y desgajó todos los árboles del país. Y la segunda ocasión fue cuando Josué atacó las fuerzas enemigas en Gabaón, haciéndoles huir. Dos milagros sucedieron en la destrucción del enemigo. Hubo una tremenda granizada, la cual mató más hombres de los que habían matado los israelitas. Vamos a leer el libro de Josué, capítulo 10, versículo 11. Y mientras iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Betorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo, que los que los hijos de Israel mataron a espada. El granizo se presenta a menudo en medio de tempestades, con relámpagos y truenos. Se le tiene como señal de ira divina. Vamos a leer en Isaías, capítulo 30, versículo 30. Y Jehová hará oír su potente voz, y hará ver el descenso de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. En el segundo elemento, se mezcla el fuego con sangre. En las escrituras, el fuego también se asocia con el juicio divino, como en el caso de las ciudades de Sodoma y Gomorra. El fuego se derrama sobre los perversos. Como dice el Salmo 11, versículo 6, Estimados oyentes, el primer juicio es paralelo a la séptima plaga en Egipto. Egipto era el centro del sistema mundial sin Dios, de modo que es lógico que las plagas del día de Moisés se repitan en escala mundial durante la tribulación. Las tormentas de granizo pueden causar terribles daños, pero cuando el fuego se mezcla con el granizo, las posibilidades de desolación son pasmosas. Ahora bien, el resultado de este juicio, un tercio de los árboles y hierba verde será destruido por la primera trompeta. La primera trompeta tendrá un impacto devastador en las cosechas, los animales y la economía en general. La falta de pasto llevará a la muerte de los animales, lo que afectará directamente la disponibilidad de alimentos para las personas. Se espera un aumento en los precios de los alimentos y la madera, lo que provocará la pérdida de empleos y un impacto negativo en la economía mundial. Por otra parte, el humo proveniente de los incendios forestales contribuirá a una mayor contaminación del aire. Además, es importante recordar que los árboles desempeñan un papel fundamental en la purificación del aire, tal como nos indican los expertos. Estimado oyente, como podemos observar, será devastador. Sin embargo, este es solo el principio. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Si el juicio de la primera trompeta afectó a la vegetación, el de la segunda lo hará sobre el mar. Dios creó el mar para ser una bendición a la humanidad, pero las personas han pagado la misericordiosa provisión de Dios con ingratitud e idolatría, reverenciando al mar como la presunta fuente de sus más remotos antepasados evolutivos. Luego de devastar el ambiente de la Tierra, el Dios verdadero y todopoderoso juzga al mar. Ahora bien, el elemento que Dios usa es un enorme objeto que cayó del cielo al mar, fue visto por los asustados habitantes de la Tierra como una gran montaña en llamas. Claramente se trataba de un gigantesco meteorito o asteroide rodeado de gases ardientes encendidos por la fricción con la atmósfera terrestre. Los guiones acerca del fin del mundo que se hacen en la actualidad, en los que un asteroide choca contra la Tierra, se volverán realidad en sumo grado. Todo el mundo lo verá, ya sea en vivo o por televisión. A medida que los telescopios del mundo lo vean acercarse, se harán sin duda muchas predicciones sobre si va a chocar contra la Tierra o no. Chocará en alguna parte de los océanos del mundo, con poder explosivo mucho mayor que el de una bomba atómica. Como todos los océanos del mundo están relacionados, la devastación se esparcirá a una tercera parte de las aguas de los océanos, haciendo que la tercera parte del mar se convierta en sangre. Como consecuencia de esto, murió un tercio de los seres que habitaban en el mar. Enormes olas destruirán un tercio de las embarcaciones en los océanos del mundo, provocando el naufragio de los grandes barcos e inundando por completo los puertos. Estimados oyentes, el impacto será catastrófico. El costo del pescado se disparará. El olor a pescado invadirá la Tierra. Millones de personas perderán sus empleos. Miles de barcos serán destruidos. Y la cantidad de vidas perdidas por estos eventos será incalculable. Así que las dos primeras trompetas traerán juicio devastador tanto sobre la Tierra como sobre el mar. Estas serán el comienzo de las catástrofes finales que Dios desatará sobre el mundo rebelde. Ahora bien, pasemos a la Tercera Trompeta y analicemos los versículos 10 y 11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. La tercera trompeta afecta a los ríos. Cuando el tercer ángel tocó su trompeta, se lanzó hacia la Tierra otro objeto encendido. Juan lo describió como una gran estrella que cayó del cielo. La palabra griega empleada aquí por estrella puede referirse a cualquier cuerpo celeste aparte del sol y de la luna. El enorme objeto que se estrelló contra el océano permaneció intacto, pero se desintegró cuando alcanzó la atmósfera de la Tierra. El hecho de que se describa ardiendo como una antorcha respalda el que probablemente sea un meteorito o cometa, ya que las antorchas se empleaban en los tiempos antiguos para describir meteoros y cometas. Los fragmentos llameantes cayeron sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, contaminando el agua potable alrededor del orbe. Ahora bien, el nombre de la estrella es Ajenjo. Pero, Ajenjo solo se menciona aquí en el Nuevo Testamento. Es un arbusto cuyas hojas se usan en la fabricación de absintio, un licor tan tóxico que su fabricación se prohíbe en muchos países. Se menciona el Ajenjo ocho veces en el Antiguo Testamento, donde se le asocia con la amargura, el veneno y la muerte. Vamos a leer el versículo 15 del capítulo 9 de Jeremías. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que a este pueblo yo les daré a comer a Ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel. En el juicio de la tercera trompeta, Juan observa que numerosos individuos perecieron debido a las aguas amargas, que se volvieron venenosas. Los ríos fluirán con un veneno letal, los pozos se transformarán en fuentes de muerte, y los lagos y embalses se contaminarán con aguas tóxicas. Sin embargo, lo peor está por venir. Estimados oyentes, pueden imaginar la desesperación de muchas personas sedientas e insaciables. Estarán desesperadas y llenas de horror. Sus ojos se oscurecerán por la sed insaciable. Además de eso, el agua deberá ser exportada, pero a precios exorbitantes. Ahora bien, hay quienes piensan que los juicios mencionados en el libro de Apocalipsis son meramente simbólicos, pero no consideran la naturaleza de Dios ni la evidencia del castigo por el pecado en épocas pasadas. Esto nos hace cuestionar si la generación actual podrá escapar del castigo divino por su maldad. Creemos que no, por lo cual creemos que Dios pudo enviar los mismos juicios a Egipto en el día de Moisés. ¿Qué impide que los envíe sobre el mundo entero? Podemos solo imaginarnos las tremendas consecuencias económicas de la pérdida de la tierra de cultivo y del pasto y de la contaminación del agua pura. Ahora pasemos a la cuarta trompeta. Analicemos los versículos 12 y 13. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz ¡Ay, ay, ay! de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Cuando el cuarto ángel tocó la trompeta la atención del juicio divino se trasladó de la tierra al cielo. Dios daña los cuerpos celestes para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Cuando se alcance este punto la disminución del calor solar provocará una drástica caída de las temperaturas a nivel mundial. Esto generará una desestabilización severa en los patrones climáticos y las mareas de la tierra dando lugar a tormentas y mareas violentas e impredecibles. Los profetas del Antiguo Testamento vincularon esos signos en el cielo con el día de Jehová. Vamos a leer el versículo 9 del capítulo 8 del libro del profeta Amós. Acontecerá en aquel día dice Jehová el Señor que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Los profetas Ezequiel, Isaías y Joel e incluso el Señor Jesucristo también hablaron de esto. Ahora bien el oscurecimiento de las luces celestes prepara el escenario para un anuncio sorprendente y funesto. Cuando Juan miró oyó un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz ¡Ay, ay, ay! de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Descrito en la visión como volando por en medio del cielo, el ángel estaría en el apogeo del sol del mediodía, visible para todos. Su gran voz asegura que todos podrán escuchar sus pronunciamientos. La espantosa advertencia del ángel es que los juicios de las tres últimas trompetas serán aún más devastadores que los primeros cuatro. Apreciados oyentes, el uso repetido del ángel ¡Ay, ay, ay! enfatiza la amenaza que representa las trompetas restantes que están por sonar. A lo largo de las escrituras, ¡Ay! se utiliza como expresión de juicio, destrucción y condenación. La ira y el juicio de Dios caerán sobre aquellos que rechazan el evangelio y que son descritos como los que moran en la tierra, en el apocalipsis. Cada uno de los juicios de las primeras cuatro trompetas afecta el universo físico de alguna manera, pero con el sonar de la quinta trompeta, el centro de atención se moverá del reino de lo físico al de lo espiritual. Ahora bien, continuemos con la quinta trompeta. Vamos a analizar los versículos uno y dos del capítulo nueve de Apocalipsis. Aunque esta quinta trompeta abarca doce versículos, los iremos leyendo poco a poco para comprenderlo mejor. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. La quinta trompeta trae el primero de los ayes. Estos tres ayes son de las últimas trompetas. Nótese que Juan usa más palabras para describir la quinta trompeta que para las cuatro anteriores. Las cuatro primeras trompetas eran sobre la tierra y los cielos de arriba, pero las trompetas cinco y seis provienen de debajo de la tierra. Ahora bien, cuando el quinto ángel tocó su trompeta, Juan vio una estrella que cayó del cielo a la tierra. En sus visiones, el apóstol ya había visto varios cuerpos celestes caer sobre la tierra. Sin embargo, a diferencia de estos, esta estrella no era un pedazo inanimado de materia celeste, sino un ser angelical. Y lo más probable es que así debamos entenderlo en esta ocasión, ya que se nos dice que se le dio la llave del pozo del abismo, lo que implica necesariamente que se trata de un ser con personalidad. Por lo tanto, como en ocasiones anteriores, lo más razonable es pensar en un ángel de Dios, en quien una vez más se delega autoridad para administrar cierta parte de los juicios de Dios. Esto se vería confirmado por el hecho de que más tarde, Dios vuelve a dar la llave del abismo a un ángel para que pueda encerrar en él a Satanás durante mil años. Ahora bien, el texto nos dice que abrió el pozo del abismo. La respuesta más simple es que es el centro de la tierra, porque allí uno podría decir que todo es la cima y nada es el fondo. El abismo es el lugar de prisión de los demonios. El abismo será la prisión de Satanás durante el milenio. Cuando se abrió el pozo del abismo y liberó a sus presos, subió humo como humo de un gran horno. Tan grande fue el volumen de humo emanado del abismo que se oscureció el sol y el aire por él. El humo contaminando simboliza la corrupción del abismo lanzando para contaminar el mundo. Ahora leamos el versículo 3 y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Estos obviamente no son langostas naturales. Estos evaden a las plantas y atacan a los hombres de la manera que lo hacen los escorpiones. Estos son una representación visual de las hordas de demonios liberados sobre la tierra. La idea es que simplemente como parte del juicio de la gran tribulación Dios permitirá que las hordas demoníacas las cuales antes estaban presas desciendan sobre la tierra como un enjambre de langostas destructivas. Continuemos leyendo el versículo 4 y 5 y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen sino que los atormentasen cinco meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Aquí encontramos un doble mandato para estos demonios. Primero esto es dirigido a los incrédulos. Aquellos que tengan el sello de Dios en sus frentes son protegidos pero ningún otro. Segundo que los atormenten pero no les maten. Su poder para infringir dolor se compara con el de los escorpiones. Esto indica que no son verdaderas langostas ya que las langostas no tienen una cola punzante como los escorpiones. Pero el dolor penetrante infligido por esos demonios será mucho peor que el de los escorpiones reales. En este juicio Dios pone a los demonios en contacto directo con las personas no arrepentidas. Sigamos leyendo el versículo 6 y en aquellos días los hombres buscarán la muerte pero no la hallarán y ansiarán morir pero la muerte huirá de ellos. Impresionante la muerte estará de vacaciones durante cinco meses. El efecto del tormento de los demonios en los hombres será implacable y los atormentados no encontrarán alivio. Incluso sus intentos inimaginables de poner fin a su miseria a través del suicidio serán fallidos. Apreciado oyente puede imaginarse cuánta gente en los hospitales niños jóvenes adultos y ancianos gritando de dolor ni siquiera los antibióticos podrán calmar el dolor incluso los médicos estarán atormentados no habrá escape para los incrédulos. Continuemos leyendo los versículos del 7 al 11 el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra en las cabezas tenían como coronas de oro sus caras eran como caras humanas tenían cabello como cabello de mujer sus dientes eran como de leones tenían corazas como corazas de hierro el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla tenían colas como de escorpiones y también aguijones y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión en estos versículos nos revela el aspecto de estos demonios el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra eran belicosos poderosos y desafiantes como caballos sostenidos a duras penas por el freno y pateando el suelo en sus ansias de ir a la carga en su mortal misión en las cabezas Juan vio lo que era como coronas de oro las coronas que llevaban eran las coronas de los vencedores indicando que los demonios serán invencibles la gente no tendrá armas que puedan dañarlos ni tendrá cura por el terrible tormento que causan debido a que sus dientes eran como de leones serán feroces y poderosos haciendo trizas a sus víctimas las corazas de hierro diseñadas para proteger los órganos vitales del soldado simbolizan aquí lo invulnerables que serán en otra metáfora extraída del campo de batalla Juan compara el ruido de sus alas con un ejército en movimiento destacando que era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla no habrá forma de escapar de su acometida imponente y mundial la triple comparación de los demonios con los escorpiones subraya que su única misión es dañar a la gente ahora bien el ángel del abismo algunos identifican a este ángel como Satanás pero su dominio está en los lugares celestiales a él no se le asocia con el abismo hasta que Dios lo lance allí es mejor verlo como un demonio de alto rango en la jerarquía de Satanás Juan observa que su nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión Juan emplea ambos nombres para subrayar su efecto tanto sobre judíos impíos como sobre los gentiles ambas palabras significan destructor un nombre apropiado para el cabecilla del devastador ejército de demonios que sube del abismo prosigamos leyendo el versículo 12 el primer hay pasó y aquí vienen aún dos hayes después de esto puede ser que una vez que pasen los cinco meses que dura el tormento de la picadura de las langostas el hombre rápidamente se olvide y piense que lo peor ya ha pasado pero se trata de una terrible equivocación el juicio de la quinta trompeta solo es el primer hay de una serie de tres y lo peor de todo esto es que los dos restantes son mucho peores que el primero llegados a este punto dios no da tregua al hombre y sus juicios vienen en una secuencia temporal ininterrumpida ahora bien veamos la sexta trompeta leamos los versículos 13 y 15 el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de dios diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río éufrates y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora día mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres al sonar la sexta trompeta se ponen en marcha fuerzas destructoras mucho más mortíferas que las anteriores veremos que mientras que las langostas de la quinta trompeta sólo torturaban a los hombres los ángeles caídos de la sexta y sus huestes los matan finalmente veremos que el propósito de estos terribles juicios futuros sigue siendo advertir a los hombres de las consecuencias de sus pecados y llamarles nuevamente al arrepentimiento pero tal como se nos explicará al final de este pasaje los hombres no querrán acogerse a la gracia de dios para ser salvos sino que resistirán hasta el límite en su rebeldía contra dios ahora bien el sexto ángel tocó su poderosa trompeta de inmediato juan oyó una voz no se identifica la voz pero es posible que sea la del cordero jesucristo aunque no sea posible identificar el origen de la voz su ubicación vino de entre los cuatro cuernos del altar de oro delante de dios juan había visto ese altar dos veces antes en sus visiones en el tabernáculo y en el templo este altar era un lugar donde se quemaba el incienso simbolizando las oraciones del pueblo por misericordia subiendo a dios pero en la visión de juan el altar de oro se convirtió en un altar de intercesión cuando los santos mártires rogaban por la venganza de dios para sus asesinos la voz proveniente de la superficie del altar entre las cuatro salientes esquinas ordenó al sexto ángel que tenía la trompeta desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río éufrates en cuanto a la identidad de estos cuatro ángeles seguramente lo más acertado es pensar que se trata de ángeles caídos desobedientes a dios notemos que están atados del mismo modo en que un día lo será el mismo satanás quizá debamos pensar que se trata de demonios de una peligrosidad especial que hasta este momento han sido retenidos por dios impidiéndoles usar su poder estos ángeles están atados junto al gran río éufrates este río marcaba el límite ideal de la tierra prometida por el este más allá estuvieron los grandes imperios de asiria y babilonia que en tiempos antiguos derrotaron a los israelitas y los sometieron quizá el que estos cuatro ángeles provengan de allí guarde algún tipo de relación con lo que ocurrió en el pasado anunciando nuevos problemas para israel esto se vería confirmado por el hecho de que cuando se derrame la sexta copa las aguas del gran río éufrates se secarán para que los reyes del oriente puedan pasar con sus ejércitos para la gran batalla de armagedón ahora bien estos cuatro ángeles que están en el éufrates son destinados estos estuvieron preparados para la hora día mes y año del desencadenamiento del juicio estos son demonios poderosos que dios los había reservado para ese momento específico esto nos recuerda varias cosas importantes número uno dios dirige la historia de la humanidad conforme a su plan cumpliendo cada una de sus etapas en el momento adecuado número dos ninguna fuerza satánica puede actuar por su propia cuenta sino solo dentro de los límites impuestos por dios número tres dios en su soberanía puede usar a los ángeles rebeldes para ejecutar sus justos juicios número cuatro los juicios de dios siempre son controlados y precisos ahora bien estos ángeles matarán a la tercera parte de los hombres la muerte que se había tomado unas vacaciones bajo la quinta trompeta que ya analizamos ahora vuelve sedienta el propósito estremecedor de estos cuatro líderes de los demonios y sus huestes era matar a la tercera parte de los hombres el juicio del cuarto sello mató a un cuarto de los pobladores de la tierra esta otra tercera parte hace que el número de víctimas mortales de sólo estos dos juicios ascienda a más de la mitad de la población de la tierra este alarmante total no incluye a los que perecieron en los otros juicios de los sellos y las trompetas la terrible matanza desestabilizará completamente la sociedad humana sólo el problema de ubicar los cuerpos muertos será inconcebible el olor nauseabundo de los cuerpos que se corrompen irrumpirá en el mundo y requerirá un esfuerzo enorme por parte de los sobrevivientes para enterrarlos en tumbas comunes o quemarlos la matanza de mucho más de mil millones de personas requerirá una inimaginable y poderosa fuerza leamos los versículos 16 y 19 y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones yo oí su número así vi en visión los caballos y a sus jinetes los cuales tenían corazas de fuego de zafiro y de azufre y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de su boca salían fuego humo y azufre por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego el humo y el azufre que salían de su boca pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban Juan nos dice que oyó que el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones suponemos que este ejército seguía a los cuatro ángeles no se nos dice si los jinetes son soldados humanos o legiones de demonios lo más probable es que sea lo segundo dado la descripción que a continuación hace de él por otro lado se nos dice que este gran ejército avanza contra la humanidad buscando destruirla sin compasión alguna acercándoles lo que significan los poderes del infierno en cuanto a los detalles en primer lugar se describe a sus jinetes los cuales tenían corazas de fuego de zafiro y de azufre recordamos que el infierno es presentado como el lago de fuego y azufre y que la destrucción de Sodoma y Gomorra fue también por fuego azufre y humo estos detalles parecen sugerir no solo lo demoníaco sino también su carácter destructivo como si por medio de ellos se desplegaran los poderes del infierno en este sentido notemos que también de la boca de los caballos salía fuego humo y azufre dándonos a entender que tanto el caballo como su jinete tenían un mismo propósito y de los extraños sus cabezas eran como cabezas de leones lo que añade otro elemento más de ferocidad y poder destructivo por lo tanto el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas podríamos decir que tenían capacidad para dañar por delante y por detrás lo que eliminaría cualquier escapatoria notemos también que sus colas eran semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban quizá la referencia a las serpientes evoca una relación más con lo demoníaco lo que refleja que el ataque contra la humanidad envolverá engaño mentira y decepción lo que provocará no solo muerte física sino también espiritual y esto nos confirma los versículos 20 y 21 y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro de plata de bronce de piedra y de madera las cuales no pueden ver ni oír ni andar y no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías ni de su fornicación ni de sus hurtos estos últimos versos nos dan detalles más crudos y específicos de la condición de la humanidad cuando el juicio de dios se ha desatado estos versos se unen en paralelismo a la descripción de aquellos que prefirieron huir a las montañas y rogarles que cayeran sobre ellos cuando el sexto sello fue desatado y los que buscaron la muerte y no la hallaron cuando se tocó la quinta trompeta si algo demuestra esto es que en aquel día nadie podrá acusar a dios de ser injusto la condición espiritual de aquellos que estén vivos para ese entonces será la prueba la evidencia de que el juicio de dios contra la humanidad será más que justificado los días finales se distinguirán por una falta de arrepentimiento y de pudor la gente no se avergonzará por los actos de maldad que realizan uno le quitará la vida a otro como mascar chicle otros se aferrarán más y más a las religiones paganas otros realizarán actos sexuales vergonzosos a plena luz del día otros se apoderarán de lo que no les pertenece sin ninguna preocupación no habrá nadie que se sonroje que se le ponga la cara caliente ya no existirá ni siquiera el remordimiento será para pelos todos los eventos desatados por las primeras seis trompetas en vez de llevarlos al arrepentimiento endurecerán sus corazones esos días no sólo se distinguirán por la falta de arrepentimiento sino por la adoración al diablo a sus obras y a los ídolos la gente se aferrará más y más a las cosas de este mundo buscando seguridad sus vidas serán dominadas y guiadas por las fuerzas malignas por el engaño y la mentira y usted dirá pero eso es lo que yo estoy viendo a mi alrededor todos los días ciertamente pareciera que estamos viviendo en esos días esto hace mucho más sorprendente el pensar que esos días aún no han llegado así que imagine cómo serán ahora bien antes de que se toque la séptima trompeta habrá un intervalo que se extiende desde Apocalipsis capítulo 10 hasta Apocalipsis capítulo 11 permitiendo a Juan hacer una pausa y asimilar las alarmantes verdades que se le acaban de revelar el intervalo entre la sexta y la séptima trompeta se asemeja a los intervalos en los juicios de los sellos y las copas estos intervalos animan al pueblo de Dios en medio de intervalos Dios consuela a su pueblo con el conocimiento de que él no los ha olvidado y que finalmente tendrán la victoria ahora veamos la séptima trompeta leamos Apocalipsis capítulo 11 versículo 15 al 17 el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y él reinará por los siglos de los siglos y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo te damos gracias Señor Dios todopoderoso el que eres y que eras y que has de venir porque has tomado tu gran poder y has reinado aunque se demoraron sus efectos en la tierra hubo una inmediata reacción en el cielo cuando el séptimo ángel tocó su trompeta expresando alboroso por lo que estaba a punto de suceder hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y él reinará por los siglos de los siglos es evidente que esa conmovedora proclamación está vinculada a los efectos de la séptima trompeta hay un gozo incontenible porque el poder de Satanás será destruido por siempre y Cristo reinará supremo el establecimiento del muy esperado reino de Cristo es el momento culminante de la historia de la redención sigamos leyendo el versículo 18 y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas a los santos y a los que temen tu nombre a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra la visión de la séptima trompeta revela que las naciones fueron desafiantes y se airaron ante la perspectiva de que el reino de cristo se estableciera sobre toda la tierra el verbo traducido se airaron sugiere una profunda y continua hostilidad este no fue simplemente un momentáneo y emocional ataque de genio sino un establecido resentimiento abrasador contra dios finalmente reunirán ejércitos para pelear contra dios sin deseo alguno de arrepentirse de sus pecados el resentimiento colérico y la hostilidad contra el cielo moverá a las naciones a reunirse para su destrucción en armagedón los juicios divinos que experimentarán las personas durante la tribulación harán a algunas volverse de sus pecados y someterse a dios trágicamente sin embargo incluso bajo tal atemorizante juicio y advertencias de infierno eterno la mayoría de ellos no querrán arrepentirse y en vez de esto endurecerán su corazón ahora bien la venida de la ira de dios es tan segura que se puede hablar de ella como si ya hubiera ocurrido los que piensan que un dios amoroso no derramará su ira sobre ellos se apoyan en una esperanza falsa y peligrosa el que dios juzgará un día a los incrédulos es un tema recurrente en la biblia el toque de la séptima trompeta marca el cumplimiento del acontecimiento del gran juicio que los profetas anunciaron y que los santos de todos los siglos han anhelado será el tiempo en el que dios derrame su ira sobre sus enemigos el aunque la potestad de servir a dios en una forma digna de recompensa es un don de la gracia de dios no obstante se anima a los creyentes a trabajar con la mira puesta en esas prometidas recompensas prosigamos leyendo el versículo 19 y el templo de dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos voces truenos un terremoto y grande granizo dios no ha olvidado su pacto con su pueblo israel cuando el santuario de dios es abierto en el cielo aparece el arca de su pacto como símbolo de que todo lo que prometió a israel sucederá y hay relámpagos voces truenos terremotos y gran 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 hizo acontecimientos similares se asocian al majestuoso y glorioso trono celestial de dios están asociados con el juicio el cielo es la fuente de venganza contra los incrédulos así como de las bendiciones del pacto para los redimidos el mensaje de la séptima trompeta es que jesucristo es el soberano rey un día el recuperará el control de la tierra de satanás y de los gobernadores de la tierra cuando él venga traerá bendiciones del pacto a los redimidos pero condenación eterna a quienes lo rechazan por esta razón estimados oyentes alejémonos cada día más de las obras de maldad de este mundo no pongamos nuestras confianzas en las cosas de este mundo no busquemos nuestra seguridad en las cosas de este mundo que las cosas de este mundo jamás ocupen el lugar de Dios en nuestra vida esto es idolatría y la idolatría es el engaño y la mentira que produce ceguera espiritual en las personas y la ceguera espiritual es lo que endurece el corazón y un corazón endurecido no reconoce la bondad de Dios y alguien que no reconoce la bondad de Dios huirá de su presencia que el Señor nos libre de esto y así estamos llegando al final de este video te agradecemos por ser parte de este ministerio Dios te bendiga grandemente nos vemos en el próximo video chau